El principio era un juego Rosaba lo perverso Puterío del infierno el borbo Rosaba la razón No me importó un carajo Amábamos lo mismo Bebíamos lo oscuro de nuestra En salvar relación Pensar que tuve de ella Lo que me hacía falta Y me quedé sin nada La propia, ya que era estupidez No me importó un carajo Me caguen los consejos Pedaleando en esta historia Me tricen un sucio perdedor Fuerte No puedo olvidarme Es que todo lo di junto a ti No voy a ocultarme No puedo olvidarme Lo malo y bueno lo hice junto a tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!